No lo puedes permitir, sin él tú ya no quieres vivir Tu corazón, sus balas pararán en la eternidad A tus brazos te arrojaste, a la muerte desafiaste Clara vivirás para siempre, con nobleza tu sangre derramaste Tu corazón, las balas pararán, Clara, Clara Tu amor, la muerte vencerá, Clara Tu corazón, las balas pararán, Clara, Clara Tu amor, la muerte vencerá, Clara Tu corazón, las balas pararán, Clara, Clara Tu amor, la muerte vencerá, Clara